muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a mario de luigi viaje al centro de bowser y vamos a hablar con esa floruga para que nos dé el bill banzai ya que una vez que hemos arrancado el como decirlo así el hiper san orión como dice que para usarlo como bill banzai aparece la floruga y nos dice que lo comamos como parte de la responsabilidad del rey de los copas para por haberla arrancado dice que si no comes ese hiper san orión no hay bill banzai y nos sugirió que guardemos así que vamos a hablar con la floruga ahora sí has descansado un poco ya y guardar la partida no te precipites tú tranquilo y si vamos a recibir el bill banzai ese de tomar un poco de aliento es más que para guardar la partida y ya van a ver por qué sin más que decir comenzamos venga ahora mismo ahora entrégame ahora el mismo ahora mismo el bill banzai y de qué estás hablando no recuerdo nada de eso no te burles de mí teníamos un trato primero nos invades la granja y nos la contaminas luego arrancas la zanahoria encima vas y te la comes has despertado la ira de esta floruga pero si tú así es pero si ha sido tú quien me ha obligado a comerla has mansellado el honor de la familia floruga te pienso echar a patadas de este huerto va te gustan las verduras pues te voy a poner la napia como un invento morrón y ahí viene la batalla contra jefe y si los chai guys ups me que yo que botón y listo no está prestando atención bueno vamos a atacar la clave es atacar primero el cuerpo y luego la cara ponerlo amarillo con calma y listo bueno le causamos cero de daño un momento vamos a usar vamos a absorber esto y como es un jefe no y si point 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 y si menú combo y ahora sí es turno de los hermanos mario y ya que están flotando no sé claro no tiene bueno pues sí bueno un jarabito debía haber puesto a los hermanos mario a curar con eso vamos con la flor de fuego y si nos quedó un genial bueno ups no calcule muy bien el daño ahora sí a flora full y listo poco 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 para todos y bueno muy bien no lo dije no ha sido una maravilla pero vale y bueno y con eso derrotamos a esos bichos y ahora lo que le va a caer a la floruga la tropa gumba aunque no se me da muy bien pero hay que intentando hacer el mayor daño posible que se me escribe mi el mouse y listo ahí viene lluvia de gumbas y ahora sí otra lluvia bueno no la mejor voy a ponerme a atacar que se me da mejor y ahora sí ya es ups no calcule muy bien vaya vaya menudo fail toma y bueno ya ya veo de qué se trata toma bueno aunque debería haber atacado la parte del cuerpo pero bueno no pasa nada le damos y ya está y listo ups y toma bueno esta vez si no se le desactivó y bueno bueno voy a atacar con el golpe de Bowser ups no calculé muy bien si aprovechar que la floruga está atordida toma point point y ups no calculé muy bien ahora el golpe ahora golpeamos ese punto y listo se vuelve amarilla y dócil y listo si golpeamos eso algunas partes de su cuerpo se vuelven rojas lo cual la hace inmune a los golpes y si uno es un ah es una referencia lo de lo de lo de los de dale es una referencia a super mario bros 2 cosa que no he caído en cuenta y listo calcule calcule ups y bueno no era lo que tenía en mente pero vale ahora si como vieron hay que poner cuidado cuáles caen cuáles caen algunos hacen más daño ah y el rey de los kupas como que ya está ah no voy a curarme con el pollo picante y listo y ahora si absorber se ha dicho vamos a absorber a esos chai guys y point 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 y la dejamos pocha a la floruga y vamos con los hermanos mario toma y si le hemos dado un buen golpetazo ah y no calcule muy bien el salto toma una excelente parte del wiki y listo como habrán notado mario es el que hace más daño entre los hermanos mario ahora si hay que calcular muy bien hacia donde va ese chai guy un vegeto guy y bueno a darle de golpes a la floruga hasta que se ponga roja voy a ver si con la llamarada se puede poner que tal va con la más llamarada bueno primero y bueno simplemente nos queda un solo punto rojo y listo la calvamos un poco bueno voy a intentar con no no mejor no mejor sigamos con los golpes y ya está y con eso le damos KO a la floruga y listo el rey de los kupas aumenta de nivel no sé si aumentará de rango también y no parece que no pero nada ay 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 no puedo permitir que eches a perder todos nuestros cultivos anda coge esto y vete aquí cuanto antes y conseguimos el bilbanzai perfecto ahora puedo utilizar el cañón y si y si ya ya entendí porque la floruga dijo que descansáramos y guardáramos oh oh algo anda mal que que te pasa te encuentras mal ay 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 me duele que dolor me duele la barriga que ha podido ser empacho de zanahoria oye chip chip tienes que hacer algo este dolor sea como sea quítamelo está mal de verdad mucho me temo que así no podré recuperar el castillo date presa ayú dame si no hay más remedio procura no moverte voy a tratar de descubrir el origen del dolor y listo ya antes de nada voy a ir a curarme porque porque presiento que puede haber una batalla bueno recuperamos también parte del dinero que perdimos tras fallar en 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 el brazo brazo estación y vamos al centro nervioso ya ya veo que era lo que está causando y esta oruga oye eres amiga de la del huerto ya parece que no habla mucho seguro que estaba escondida dentro de la zanahoria pero que habrá por qué habrá adquirido este tamaño vaya los anticuerpos del rey de los kupas oh ya se está comiendo los anticuerpos ya ya veo por qué me encanta como abre 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 la boca claro se ha puesto así de grande al zamparse esos bichos blancos oh oye chipi me duele duele mucho más que antes que estás haciendo haz algo rapto mario que hacemos si no conseguimos que vamos el camino y tendremos problemas lo siento por la pobre oruga pero debemos detenerla y luigi parece que no parece que tiene miedo ahora si de una batalla contra el jefe a otra y listo ya todos recuperados vamos a usar el caparazón verde me gusta se me da mejor que la flor de fuego sinceramente y si eso llamo yo un buen inicio y bueno toma hemos menos mal que hemos recibido muy bien ese golpe toma patear caparazones genial excelente y bueno mario atacará con los caparazones verdes creo que mejor dejo los especiales para los hermanos mario y que bowser pegue con su puño o su llamarada bueno en especial con la tropa goomba que ya se me está dando fatal ups me equioqué botón ups bueno hemos saltado sobre mario bueno ahora si luigi vamos a darle a la lengua tija ah no he leído el nombre de la de esa oruga en fin y si le hemos hecho le hemos desecho de esa cosa bueno batoruga vaya nombre toma vamos a jugar fútbol con los caparazones y listo otra vez me equivoqué botón y parece que mario es el que más recibe ah le bajó la velocidad a luigi ups y si mario tropezó y ahora si vamos a usar la flor de fuego ya que hay múltiples enemigos toma y si hemos hecho una quemadura y mario está está en las últimas en fin en fin bueno eliminado bueno eliminado El champiñón mejora. Y listo. Vamos a ver, Mario... Sí. Bueno, ¿habría otra opción? Pues sí. Toma. Lo siento que este pitillo parece... A ver si lo escribí. Y sí, voy aprendiendo los patrones. Y sí, justo cuando pensé. Y listo. Bueno, ahí va. Parece que va... Está en las últimas... Esa floruga. Esa oruga. Esa batoruga. Y bueno. Meiji, capazón verde... Hacia la lentarja. La lengua de hackeiga. Tiene muy poco... Muy poca salud. Bueno. Vamos a saltar encima y ya. Ups, me quedó que botón. Oh, oh. Ups, y no calculé muy bien. ¡Oh, oh! Luigi cayó. Champi mejora para Luigi. Y listo. Ah, me equivoqué botón. Menos mal. Bueno. Salto con ambos. Bueno. Muy... Un grave error. Parece que nos está teniendo entre la espada y la pared. A punta de champiñones mejora. Y bueno. Va a tocar que usa agastar jarabe para curarnos. Y sí. Esta... Es un... Ah, sí. Se cura con... Y listo. Vamos. Ah, claro. Bueno. Aprovecho para curar a los hermanos Mario. Aprovecho. Ah, no le salte encima. Bueno. Lo mejor. Ah, no. Verdad que Mario es el que tiene... Al que es el... Al que tiene... Bueno. Hora de la flor de fuego. Hora de la flor de fuego. Y listo. Ah, ya. Ya veo. Ya. Hay que calcular muy bien el tiempo. Bueno. Luigi. No. Luigi que cure. Y que Mario ataque. Por si las moscas. Y listo. Capazón verde. Y listo. Se nos... Creo que ya se nos está yendo mejor con... Ups. Otra vez me equivoqué botón. Y bueno. Ups. De nuevo. Está desesperada. Me sale esa... Batoruga. Y bueno. Mario. Vamos a ver si este es el golpe final. Wow. Menuda suerte. Eso se llama... Un golpe de suerte. Y bueno. Vamos a ver hacia dónde va. Y listo. Logramos esquivar totalmente. Ups. Otra... Me equivoqué botón. Era bueno mientras duró. Y ahora sí. Lo más pesado es la... Bueno. Vamos a usar la flor de fuego que... ¿Qué más da? Sí. Sí. Y listo. ¿Qué más da? Y ahora Mario. Caparazón verde. Entre las dos habilidades tándem. Me gusta más el caparazón verde. Porque... No necesito smachear botones a lo loco. No sé por qué cada vez se me equivoqué botón. En fin. Ups. Y bueno. Con ese golpe final. Hemos derrotado a la flor de... Y con el Luigi en el piso. Una pena. Luigi no... No pudo ganar experiencia. Pero bueno. Hemos aumentado de nivel. Es una pena. Y bueno. Uno. Voy a seguir enfocándome solo en la salud. Vaya. La chiquitamos. Y vamos a ver... Qué pasa más adelante. Wow. Los anticuerpos de Bowser. Pues sí. A correr se ha dicho. A explorar. Bueno. Ahí vamos. La fuente del dolor. Ah. Taladro anticuerpo. Y caímos. A ver. 50. Vamos a ver qué pasa. Esto está cerrado a cal y canto. Esa voz me resulta familiar. Esa voz me resulta familiar. ¿Será posible que... Mario, ¿eres tú? Estaba en lo cierto, Mario. ¿Todver? 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 Estaba en lo cierto, Mario. Soy yo, Todd Verde. ¿Qué pasa con la princesa? ¿Qué pasa con la princesa? Un poco más. ¿Qué pasa con la princesa? Sí, pero antes debemos salir de aquí. Y bueno, el impulso eléctrico del Luigi Y activamos Abrimos un camino Y vaya, impulsos eléctricos por lo que quer El brazo de Bowser Se me calma el dolor de barriga Y ahora el brazo hace cosas raras Oye, ¿qué cuernos pasa? No sé por qué, pero se ha producido una alteración en el brazo de Bowser ¿Una alteración en el brazo? Según mis averiguaciones, este punto de aquí percude mucho en el brazo de Bowser Si lanzo un puñetazo al andar, es posible que sea mucho más fuerte hasta ahora Oye, por lo visto ha aumentado la fuerza de tus puñetazos De un puñetazo al andar ¿Cómo? ¿De un puñetazo al andar? Eso es, ahora podrás destruir cosas que antes no podrías O al menos eso creo Entiendo, voy a probar a ver A ver, me encuentro mucho mejor y quiero destrozarlo todo Y listo ¡Guau, menú a poder! Tiene el rey de los Koopas Y bueno, destrozamos todas las pies ¡Guau! Toma, ya, soy el mejor Oye Chipi, está decidido Serás mi nueva secuaz Ya me darás las gracias luego Es un inmenso honor Pero creo que pasó Que no te dé vergüenza Venga, no seas tímida Disfruta del momento Bueno, yo me voy a ver si sigo investigando por aquí Si realizo algún descubrimiento, os mantendré informados ¡Hala! ¡Hasta pronto! Y bueno ¡Perfecto! Van a ver lo que es un señor Bill Bansai Vuelvo a andar al lugar del cañón Y listo ¡Oh! Me equivoqué botón Y bueno Ahora sí Vamos a destrozar todo lo que encontremos en el camino Y bueno Hemos conseguido Bueno Es curioso como es que algunos ¡Ah! Creo que me equivoqué botón Y vamos a ver a dónde nos lleva ese camino ¡Ah! Es un atajo Ahora sí ¡Poder destructivo! Ahora sí ¡Wow! A barrer las piedras Se ha dicho Piedras cuadradas Y ahora sí Podemos explorar todo a placer Y bueno Ahí de ahí es donde veníamos ¡Ah! Incluso esta capa sí podría Desplazar así Mira que no me viene nada mal ¡Ah! Incluso vamos a ver Hacia abajo Vamos a ir hacia abajo Vamos a ver Bueno Voy a ir así ¡Ah! Bueno ¡Ah! ¡Ah! ¡Ups! Me equivoqué botón Y bueno ¡Ah! Puño Vamos a desplazar a puño ¡Vaya! ¡Vaya! Bonita foto ¡Ups! Otra vez Me equivoqué botón Y bueno Fuego Fuego por todas partes Intuyo que aquí también Influye en el puñetazo Hacia En el puñetazo desplazado ¡Perfecto! Y bueno Arriba es donde Vamos por el Bill Bansai Pero Mejor Démoslo por ahí Si les gustó No duden en darle Un like Suscribirse Si todavía no lo están Activar la campanita Para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video Con tus amigos Eso es todo amigos Aquí Mister Jonathan Y nos vemos La próxima ¡Hasta luego!